No voy a llorar por alguien que no me merezca Aunque digan que soy mala porque enamorarme simplemente cuesta Cuesta demasiado porque en el pasado caí Me tumbaron la última vez, me levanté Ahora solo pienso en mí, ahora me he vuelto fría Solo acepto compañía, que no sopa que me se marcha el otro día De la vida mía, ahora me he vuelto fría Solo acepto compañía, que no sopa que me se marcha el otro día De la vida mía Querían que soy mala, 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 mala Yo soy la que deciden que al terminar de mi cama Me gusta ser la mala, mala, mala Prefiero ser la mala, mala, mala Querían que soy mala, 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 mala Yo soy la que deciden que al terminar de mi cama Me gusta ser la mala, mala, mala Prefiero ser la mala, mala, mala Cuando me prendo en fuego y quiero Lo hago porque puedo Si no, no me sirve, me busco uno nuevo Yo no estoy pa' estar cayendo en juego Porque si la pongo y la riego Más sexy, más buena, más dura Se me nota el gym a través del blue jean, mi figura Pedirose soy por la cintura Soy la vida de la calentura Ahora me he vuelto fría Como la noche, solo acepto compañía Que no sopa que me se marcha el otro día De la vida mía Ahora me he vuelto fría Como la noche, solo acepto compañía Que no sopa que me se marcha el otro día De la vida mía Que digan que soy mala, 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 mala Yo soy la que deciden que al terminar de mi cama Me gusta ser la mala, mala, mala Prefiero ser la mala, mala, mala Que digan que soy mala, 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 mala Yo soy la que deciden que al terminar de mi cama Me gusta ser la mala, mala, mala Prefiero ser la mala, mala, mala No voy a llorar por alguien que no me merezca Aunque digan que soy mala Porque enamorarme simplemente cuesta Ahora me he vuelto fría Como la noche solo has hecho compañía Que no suplique que se marcha el otro día De la vida mía Ahora me he vuelto fría Como la noche solo has hecho compañía Que no suplique que se marcha el otro día De la vida mía Te fui la imparable Esto lo hizo la criatura bebé Con Richie Peña